Mi amor, ya estoy acá. Decime qué vas a querer a Citepi. Qué importante anuncio. Llegó la Promo King. Todos los días una oferta, qué importante, a un precio que imperdible. ¿Qué fue eso, ma? Fue la Promo King. ¿Promo qué? La Promo King. Yo quiero lo que dijo el señor, ¿eh? Solo en Burger King.